Nosotros tenemos que defender a nuestros hermanos en cualquier lugar que se encuentren y también tenemos que trabajar por sus derechos, por su reconocimiento y darle plena identidad como compatriotas, como hermanos, como venezolanos. Ellos han dividido a la familia venezolana y nosotros tenemos el deber de volver a unificar a la familia venezolana. Ellos invisibilizan a nuestros hermanos y nosotros tenemos que colocarlos en la palestra, tenemos que hablar de sus problemas, tenemos que solucionarles su realidad y también, por supuesto, tenemos que pedirle al mundo que haya mucha colaboración, mucha solidaridad con esta situación y garantizar al mundo que esta es una situación transitoria. La solución estructural a la crisis migratoria venezolana pasa porque cese la usurpación, pasa porque en este país hay un gobierno que reconozca las libertades, pasa porque en este país no se persiga la disidencia, no se persiga el pensamiento, no se construya un modelo económico absolutamente primitivo, anacrónico, basado en controles, basado en unos preceptos comunistoides que nos han llevado a esta enorme miseria.